Por su robusto y deportivo diseño y por su ágil, fuerte y explosivo desempeño, la Toyota Tacoma se ha convertido en un referente para los amantes de las camionetas pick-up en toda Latinoamérica. Es simplemente una camioneta encantadora, tanto para el cotorreo familiar como para la diversión de fin de semana o incluso para los días de trabajo. Bienvenidos a un episodio más de Mi Gusto es Conducir. A mí me dicen Gonzalo Magaña, acompáñame a sentir esta exquisita camioneta pick-up Toyota Tacoma 2019. Una de las primeras cosas que te das cuenta cuando conduces una Tacoma es que para ser una camioneta pick-up realmente es sumamente suave, estable y placentera a la hora de conducir a bajas velocidades en ciudad. Y esto se debe a que la suspensión delantera es independiente, la trasera es de eje rígido con muelle longitudinal, pero el amortiguador que elige Toyota para esta Tacoma 2019, además de ser bastante robusto, tiene como suficiente ductilidad para los caminos suaves del día a día, pero un desempeño instantáneo cuando pasas por obstáculos terribles. Además del gran espacio interior, la cabina que es muy ancha y alta, hay todo esto arriba de mi cabeza, aquí adelante y para el asiento de atrás también es la misma historia, mucho espacio arriba de mi cabeza. Caben tres adultos completos de mi tamaño allá atrás y dos en la parte de enfrente. Los asientos son anchos, la cadera va bastante alta, casi a la misma altura de la rodilla, el volante tiene ajuste de profundidad y altura, hay control de computadora de viaje, controles de audio, comandos de voz y un control de velocidad crucero a manera de paranguita en el cuarto inferior derecho en el volante. La pantalla del centro de infoentretenimiento es de 7 pulgadas, cuenta con tres puertos USB, un puerto auxiliar, hay conectividad Bluetooth, radio AM, FM, navegación, una pequeña ranurita para que insertes tus tarjetas SD para los mapas, el aire acondicionado en esta versión es de una sola zona y las rendijas circulares ayudan muy bien a dirigir el aire a donde realmente lo necesitas. La transmisión es automática de seis velocidades con un modo drive regular y un modo sport que te permite pues todavía más responsividad en el acelerador pero también te permite cambios tipo manual en la palanca. Una característica que me encanta que viene a partir de la versión base es que cuenta con diferencial de deslizamiento limitado automático, el diferencial de deslizamiento limitado pues lo que hace es que cuando percibe que una de las ruedas está patinando un poco más que la otra, bloquea esa rueda y manda la potencia para la otra, la rueda que si tiene tracción para ayudarte a salir, empujar, cargarte, mover o arrastrar con mayor facilidad. Claro que desde la primera versión cuenta con vidrios y espejos eléctricos del lado izquierdo de la columna de dirección, hay un botoncito que dice door como con una regaderita pero no es regadera, es para la luz de trabajo que está sobre la ventanita en la parte de aquí detrás. También hay un botón para activar el inversor que se encuentra conectado en la caja o la batea de la camioneta que cuando lo presionas y la camioneta están dando te puede dar 100 watts de potencia pero si tienes el vehículo encendido pero detenido te puede dar hasta 400 watts de potencia para que trabajes con herramientas o cualquier cosa ahí atrás. La computadora de viaje también es digital, es una pantalla a color de 3-4 pulgadas y trae la información vital de tu vehículo y desde la primera versión también cuenta con el sistema de monitoreo de presión de llantas. Hay 7 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y la de rodilla para el conductor así como las estructuras de acero reforzado de absorción de impacto. También cuenta con frenos de disco ventilado para las ruedas delanteras y la suspensión delantera tiene barra estabilizadora por eso te da muy buen control. A la hora de tomar las curvas cerradas que a mi tanto me gustan y sales acelerando con todo. Cuenta con control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado. Pero no son las asistencias sino como vienen programadas para responder en un vehículo de este tamaño y de este tonelaje. Y hablando de peso, la batea puede cargar hasta 680 y pico de kilos para que puedas llevar el racer, la cuatrimoto, las motos o cualquier otra cosa que tú quieras llevar ahí atrás para divertirte el fin de semana. Los rines son de 17 pulgadas que es un rin bastante grande a pesar de ser una camioneta pick up de doble cabina. Pero la llanta también viene con perfil bastante alto, 65% de altura lo cual le da mucho confort también a la hora de rodar en malos caminos. Me da la impresión de que todavía se le puede poner una llanta un poquito más grande sin necesidad de meterle un lift kit. Aunque aquí en mi glorioso estado de Sinaloa, sobre todo en Puritito Culiacán compas, van a ver muchas de estas troconas Tacoma alzadas. Personalmente donde siento que realmente brilla esta Tacoma es en el motor 3.5 V6 naturalmente aspirado, entrega 278 caballos de fuerza y 265 libras pierde torque. Me gusta como ruge, me encanta como suena. Pero lo que hace más especial aún a este motor es que cuenta con tecnología de inyección variable. Puede hacer inyección directa o inyección indirecta dependiendo de si requieres la potencia a bajas o altas revoluciones por minuto. Lo cual lo hace un motor, uno, muy eficiente y dos, bastante más responsivo que los motores con un solo tipo de inyección. Además de que cuenta con tiempo de apertura de válvula variable entre otras tecnologías dentro del motor para ayudarte a eficientar el rendimiento de combustible. Así como sacarle el máximo desempeño cuando lo necesitas. Por todo esto y más puedo ver por qué la Toyota Tacoma 2019 doble cabina es una de las camionetas pickup más amadas de los últimos tiempos. Y definitivamente es muy apreciada y buscada entre las personas que ya conocen el excelente desempeño que tiene. Solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medirla por ese lado para ver si como ronca duerme esta chulada de camioneta pickup doble cabina de Toyota. Bien, si tú ya tienes una Toyota Tacoma 2019 o cualquier otro modelo déjamelo aquí abajo en los comentarios porque ayudas a otras personas a tomar decisiones mejor informadas y son bienvenidos sin maltrato, sin machismo, sin misoginia. Además, si te interesa una Tacoma o cualquier otro vehículo de Toyota y estás en el área de Culiacán, date la vuelta por la agencia Toyota de Culiacán. Solamente hay una, está sobre el boulevard Pedro Infante y pues ¿qué estás esperando? Diles que checaste este video y te van a tratar bastante, bastante chido. Bien, apago el área acondicionado y 3, 2, 1, aceleración. Uy, no puedo contar los segundos porque no tengo el cronómetro porque tengo el teléfono ahí. Vamos a hacer una segunda corrida. Y nos preparamos para tomar la curva cerrada y salimos con todo. Ok, nos acomodamos. 3, 2, 1, aceleración, vámonos. Siento. ¡Wow! El frenado es suavecísimo, no se siente brusco ni brutal. Hay un poco de saludo japonés y se inclina un poco hacia enfrente uno, pero es por la suavidad y la ductilidad de la suspensión que tanto les vengo elogiando durante todo el video. La aceleración es explosiva desde el principio una vez que ya se desactiva el control de tracción y ya estás empujando. Y hace de 0 a 100 en más o menos 8 segundos, 9, no sé por ahí. Ustedes aquí van a checar el cronómetro en pantalla. Es bastante, bastante rápida para hacer una camioneta pickup de este tamaño. Definitivamente es de las más rápidas que hay. Así es Tóxin modificar hasta el momento. Es una chulada de troca. A mí me dicen Gonzalo. Mi gusto es conducir esta Tacoma 2019. Y nos vemos en el próximo video.